Del total de ingenieros civiles existentes en Honduras, dos terceras partes están desempleados y aquellos que cuentan con un empleo trabajan en condiciones no favorables. Le puedo decir que en Honduras hay alrededor de 20 mil ingenieros, entre inscritos y no inscritos, y una muestra de un promedio de desempleo a nivel de ingeniería, yo diría que anda más del 70%. Existen muchas empresas con parámetros inescrupulosos, pagan al ingeniero civil, he conocido casos de amigos que ganan 8 mil lempiras, trabajan en horarios extraordinarios, 12 horas diarias, 15 horas diarias, es un tema de explotación en el gremio. El problema es, número uno, como le explicaba, en las universidades deberían de haber charlas en los últimos años de carrera, porque aquí, yo siempre pongo este ejemplo, en la universidad a uno le dan el machete, pero uno necesita sacarle filo del machete, saber dónde va a ir a cortar su grama o lo que sea, paradójicamente hablando, entonces a los ingenieros civiles se les necesita educar en el tema de a qué van a salir allá afuera. Sumado a ello se encuentra un salario base que se incumple, pues se reportan ingenieros civiles con ingresos de 8 mil lempiras, dejando de percibir unos 19 mil lempiras en base a lo que les corresponde según la reforma recién aprobada. Que en este momento es oficial, es de 27 mil 358 lempiras con 82 centavos. Eso es lo que actualmente debe de ganar un ingeniero civil. Eso es lo que idealmente debería de ganar un ingeniero civil, es un sueldo, un sueldo básico, pero lastimosamente la situación del país, estamos en un estado de calamidad, no da para que se pueda dar esta situación y estamos siendo subempleados. Increíblemente nosotros hemos visto aquí en el departamento de fiscalía, hemos visto sueldos desde los 8 mil lempiras, 12 mil, 15 mil lempiras, y ingenieros que han trabajado por ahí hasta 10, 15 años en instituciones, lastimosamente muchas veces del estado mismo, empresa privada. Según los ingenieros, la situación de su gremio podría mejorar una vez que la imagen del país mejore, generando que la cadena de empleabilidad continúe. La incertidumbre de proyección que el país transmite, baje, va a haber inversión extranjera, la colaboración internacional, y bueno, por ende también el sector construcción tendría que levantarse. Lo lastimoso del asunto es que el ingeniero civil tiene codependientes laborales, maestros de construcción, carpinteros, etcétera, etcétera, y mueve toda una industria. Entonces no solamente el reflejo de que la ingeniería está en estado de calamidad, sino que la sociedad en general. Actualmente, 9 mil ingenieros civiles están inscritos en su colegio, y de estos, solamente el 25% se encuentra solvente, manifestando o justificando en la mayoría de los casos que se debe a la falta de empleo. Para HCH Noticias, con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.